Bien amigos, hacer excusas, continuamos con el desarrollo del programa y yo quiero aprovechar para felicitar al doctor Día de los Padres, este domingo de padres, doctor, desearle que sus hijos se hayan manifestado, sus nietos, con muchos regalos, como te merecen, porque siempre se habla mucho del Día de las Madres, pero aunque los padres me lo dejan comer las guayaberas, por fuera, siempre, no sé por qué, sonó bonito, sonó bonito, y darle la bienvenida porque él tenía muchos que no venía acá, porque yo lo estoy ubicando, es tendencia, es tendencia, es tendencia, pero es de nosotros, primero que de ellos, primero que de ellos, por supuesto, está aquí con nosotros una joven hermosa, ella es médico y yo le preguntaba fuera del aire, pero cómo de médico, tú entonces vos comercial y entonces también figura de cultura, cultura radio, o sea, todo eso me llamaba poderosamente la atención, con nosotros está Jamie Comas. Hola, qué tal, hola, qué tal, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a este elenco por tomarme en cuenta, y sí, fue un poco difícil, fue un poco difícil estudiar medicina y también locución, pero pude lograrlo, ya finalicé. Qué bueno. Y sigue con nosotros, por supuesto, él es de esta familia, tenía mucho tiempo que no venía. Estaba de su cuenta él, pero él sigue con nosotros, compartiendo y ven, va a opinar también del tema, ¿no? Con nosotros Silvia Mora. Pero está tranquilo Con la entrevista Nos vamos a pausa y él se calla No, pero yo estoy tranquilo Déjale el programa Yo debía ver No, que para ser un personaje Si cambio vas a decir que estoy enfermo Tengo que mantenerme así hasta el final de mi vida Eso es cierto Mira doctor, yo sé que este tema no tiene nada que ver con el día de hoy Sin embargo, nosotros acabamos de salir de una filmación de una película Donde pasamos aproximadamente 7 semanas compartiendo con un crew y un cast fabuloso Y nos hicimos más que amigos, familia Y dentro de las cosas, uno oye distintas cosas dentro de una filmación Bueno Silvio, tú has estado, has participado en películas Y imagínese usted, 12 horas juntos, más de 100 personas en un set Lo que se habla ahí Entonces hubo un tema en particular que a nuestra productora le llamó poderosamente la atención Y fue, ¿qué son cosas que amarran a un hombre? Entonces ella hizo como una pequeña encuesta entre los hombres y las mujeres Con el entendido de que ustedes, yo voy a exponer lo que ella recogió Con el entendido de que ustedes, y sobre todo ustedes en su expertismo Va a desmentir Entre las cosas de las mujeres, dice Que cocinarle bueno a un hombre Amarra a un hombre, ¿eso es cierto? Hay que aclarar primero Que los hombres no hay que amarrarlos ¿Por qué no son chivos? Entonces hay que aclarar para que... No son chivos Para que dejen esa leyenda urbana Una leyenda urbana Que ya hay que amarrar los seres humanos Con los seres humanos se establece vínculo Claro Y ese vínculo tiene que ser fascinante O sea, tiene que incluir los cinco sentidos Ajá, dele Y la boca es uno de ellos Ok Entonces, si usted le cocinó bueno Y esa comida le recordó a la abuela La comida que comía en su campo Tiene el toque saco Por esa vía Se mantiene identificado ese sentido Y él lo recuerda siempre Ay, fue donde vino mi desgracia, doctor Y una comida bien hecha Es como un acto sexual bien realizado Ay, pues yo me embromemos La papa aquella que se me quemaron Ahí fue donde vino mi desgracia Porque el producir alimento y consumirlo Tiene una secuencia muy parecida al acto sexual Ya O sea que, sí Que eso no es un mito Pero bajo esa premisa No de amarre Sino de conexión especial Que crea fascinación Que crea fascinación Y la fascinación es el toque en los cinco sentidos Pero doctor, y entonces Las que no somos muy diestras en la cocina, ¿no? Porque Tal vez se me dé revolte a un huevo Hacer un salchito Pero no hay mucho más de ahí ¿Estamos pegados con la foto? No Tienen que tener una buena lista de teléfonos De otros seres humanos Que tienen ese don Y tú le das el último toque Yo pensaba Y gato uno cuarto Ya Y pero tú siempre le das ese toquecito Ya Haz todo lo que llega Lo pasa a otros residuos O sea, soy una fingidora Hay que ser fingidora No, fingidora no Porque tú tienes el don De saber quién hace las cosas bien Que tú no puedes hacer Claro Y tú la compras Ok, ok Ay hombre, mira esta tan linda Tener un buen corazón Esa no la dije yo Pero yo lo hubiese dicho Igual Va en el sentido de que En mi caso particular Una mujer que no sea generosa Yo no podría estar con ella Mi esposa Hay muchas mujeres Ajá, mi esposa Yo no se lo he contado nunca Espero que no vea Se ha mantenido a lo largo de su vida Como una mujer de buen corazón Entonces eso para mí Es afrodisíaco Me cita Ajá Cuando le veo un gesto de generosidad Se preocupa por la comunidad Se preocupa por la gente Que ha tenido menos suerte que nosotros Entonces yo me quedo mirándola Y yo me cito Y digo, wow Que ser humano tengo a mi lado Y es por una referencia sencilla Si mi mujer es generosa Yo voy a quedar incluido Entonces si mi mujer fuera perversa Yo también estoy en riesgo Doctor, ¿es cierto que al hombre le gusta sentirse Que tiene el control de la relación? Todos los seres humanos No es el hombre nada La necesidad de control es con natural Con lo que el cerebro necesita como base Que es predecir En la medida en que yo no tengo control No puedo hacer predicciones Si por eso yo quiero saber Que va a pasar Y observa como hay una serie de gente Que vivimos de predicciones El oro, los psicólogos Los sacerdotes Los predicadores Hay un componente de predicción En lo que nosotros hacemos Porque a veces va una gente A mixta consulta Para decirme ¿En qué usted cree que va a aparecer ese hombre? Oye, qué pregunta De horóscopo Mire doctor Le voy a dar el perfil Para que usted me diga más o menos Si vale la pena o no Seguir en esta relación Eso es predicción Entonces no es control como tal Es certidumbre Entonces hasta que yo no tengo la información Hasta que yo no sé qué va a ocurrir El cerebro no se tranquiliza Y por eso yo necesito Manejar una serie de variables Que la gente recibe como control Pero es para yo estar En certidumbre Porque todo lo otro Me crea ansiedad Me crea angustia Porque yo no sé Qué va a pasar con esta relación Qué va a pasar con este país Qué va a pasar con los cuartos Qué va a pasar con mi empleo Entonces yo tomo el control Pero es garantizando servidumbre Silvio A ti ¿Cómo te conquista Guardando verdad Su pareja Pero ¿Cómo te conquista Una mujer a ti? Wow, mira Yo estoy asustado Después de escuchar al doctor Ahora yo No, no, no Deja tu cosa No, porque el doctor bajó duro No, no A la franca No, la comida La comida Eso es algo muy fuerte La comida Ay, sí Esa mujer un día Me hizo un mangú A mí con salami Y cebolla Y ahí yo dije ¿Sabes? Ya, eso fue Sí, porque yo la llevaba A restaurantes Yo ahí Y un día ella me dijo Párate ahí Dije No, nos vamos a comer A tal sitio No, no, un momentico Párate en ese colmado Digo, colmado Digo, sí, colmado Baja Entonces yo bajé con ella Y ella comenzó Ahí dije Dame tanto de plátano Dame tanto de aceite Tanto de salami Al detalle Ella compró todo Cebolla Dame qué sé yo Qué, yo no sabía Que vendían Ni que Escúseme mi gente Porque yo como que No estaba acostumbrado A ir al colmado A comprar al detalle Y yo vi que ella Compró su funda Me dijo Vamos a la casa Y ella se fajó Yo vi en una Que ella como que Se agachó A majar el mangú Cuando yo vi eso Espérate Yo decía ¿Y esta mujer? Porque yo la iba a llevar A un restaurante Fino, bonito Y ella vino Con ese mangú Salami Queso Y me hizo un jugo De morizoñando China con leche Ya Ustedes creen que relajando Yo dije Esa va a ser mi mujer Tengo dos hijos Con ella Y mi esposa 11 años de casada ¿Ya? ¿Por qué tú me miras así? No, porque Que el asunto De la comida No, porque No, pero No, pero no solamente La comida Que ella me dio a entender De que una mujer Ahorrativa A eso voy Porque ella no quería Que yo gastara mi dinero La ternura Y el apoyo económico Eso es tan importante Para un hombre En estos tiempos Porque antes El hombre Solía ser proveedor Completamente Del hogar Sin embargo Sin embargo En estos tiempos La mujer El rol de la mujer Cada vez más activo A nivel laboral A nivel profesional Pues ha hecho Que también El hombre No solamente Disfrute Ver a su pareja Desarrollarse Sino que también En cierta forma Espera que su pareja Aporte y ayude Dentro de la relación Eso es importante Doctor Mira Las dos cosas combinadas Observa Que es extraño Que uno piense Que un hombre Necesite cariño Y hoy en día En la práctica clínica Yo estoy mirando A hombres que me dicen Mire doctor A ver si esa mujer Me maltrata Me hace pasar vergüenza Y quiere que yo Le haga el amor Es que yo no puedo Siempre se asoció Que el hombre Estaba dispuesto Que el hombre No tenía sentimientos Que el hombre No importa Cuando ve a una mujer Encuera Cuando se le insinúa No Últimamente Ha pasado a ser importante La necesidad emocional No solo sexual Y muchos hombres Están viendo el amplio Donde si tú me maltrata Si tú no me consideras Si tú no me importantizas Yo no soy Un objeto sexual Yo soy una persona Y la otra parte del dinero Siempre se ha pensado Como que el hombre Es el que provee Y que hay que resolver En base a dinero Y que no importa Él me va a dar dinero Pero cuando tú encuentras Una mujer que es capaz De considerarte En lo que las otras Te quieren quitar Entonces imparte Porque es una mujer capaz Como yo conozco una Hace 35 años Que vive en casa Que yo le digo Coge dinero de ahí Se lleva a dormir Y trae 1.500 ¿Y qué pasó? Con 500 lo hice Eso es una cosa Eso exista Eso exista Eso exista Eso es lo contrario Yo mi buena Me daba a esa mujer De esas mujeres Que traen De lo que le queda De la merienda En el colegio Porque hay mujeres así Mi pobre papá Que tenía Y daba de a 2.000 Por cabeza para el salón Pero este es el salón Más caro Que nunca trae Nunca devuelve Como si le hubiesen Cambiado la cabeza Entonces los tíos Mujeres que nos ven Y nos escuchan Estas necesidades Son reales en el hombre No las pasen de lado Deténganse A observar Esa forma en que lo tratan Esa aproximación Que sea delicada Como también Las mujeres prefieren Y ese trato En el ahorro En considerar Mi sudor Y mi esfuerzo Como si fuera tuyo Impacta de verdad Impacta Ok Que te dé espacio Dice uno aquí Eso hace alusión A un tipo de mujer Intensa Que se ha ido Desarrollando En los últimos tiempos No, pero las mujeres Las mujeres son intensas Son intensas las mujeres Sí Hay una combinación Hay una combinación De ansiedad Que no me haga hablar Que la tuya Haya sido intensa Que no saben Dicen por aquí Que sí Que te caqueaban Johncito Que te caqueaban Johncito Así A ese nivel La intensidad Combina Ansiedad Al abandono Por lo tanto Como esa persona Piensa Que a ese ser Es como el oxígeno Si lo siente Que no lo tiene A la vista Y cerca Siente que se va A asfixiar Y le genera Una invasión Al espacio Pero es que Es que ahí Yo no estoy de acuerdo No conté Yo digo El ser humano Tiene que tener La capacidad De Agenciarse Sus propios espacios De generarse El contenido Para su vida Y poder compartir Ese contenido Con su pareja Porque si no O sea Como es que vamos a vivir No podemos pasarnos La 24 horas del día Uno arriba del otro Y Porque cuando lleguemos A la casa De que vamos a hablar Pero hay que aclarar Porque en el caso De la pregunta Un hombre que inicia Una relación O mujer Pidiendo espacio No está en condición De tener una relación Ah no Entonces si él Lo está poniendo Como condición Hay que revisarla Porque una persona Adulta Desea Entregar su espacio El custodio Una persona adulta Desea Cuando uno se enamora En lo menos que piensa Si uno se enamora A profundidad De cierto Lo menos que uno piensa Es que Que no darle Que no darle A la persona Es al revés Uno quiere Que la persona Le quite el espacio Si yo me casé Y entregué mi espacio Porque yo estaba soltero Y tenía todo mi espacio Yo decidí casarme Eso entra En una dimensión De hombre adulto Que ya no le pertenece Su espacio Ese espacio Atención Yo lo entregué Aquí Yo aquí Ustedes aquí No me cogen Yo entregué Yo entregué Mi espacio Y una mujer sensata Me deja en libertad Hay veces Que les damos espacio Y ustedes se aprovechan Por eso uno hace Que ustedes Como que No vas a salir No vas a hacer Lo que quieras Y te voy a retener Un poquito más Porque cuando te solté La soga Te pasaste Está hablando De un hijo ¿Verdad? De un De un hijo No 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 Yo entiendo Te hablaba De un hijo No Eso no puede ser De un hijo No De un hijo No Eso no puede ser De un hombre Andrés No Yo tengo que cuidarme Y tengo que cuidar Que tú me respetes Entonces yo tengo que Ponerte los puntos claros Si yo te doy a ti espacio El supuesto espacio Que tú quieres Y tú te aprovechas Yo tengo que defenderme ¿Cómo? Ok Yo le entiendo Yo le entendí Más o menos el planteamiento Entiéndela Pero no le haga un daño ¿Cómo? Dejándola creer eso No Entiéndela Lo que quiero es Que usted nos ilumine Porque eso pasa mucho Claro O sea Uno tiene una relación ¿Verdad? Y la relación Tú dices No Que yo necesito mi espacio Que yo Perfecto Hay tanto espacio Pero En buen dominicano Tú como que te corres O sea Se te va la mano Sí, pero Llega más tarde de la cuenta Pero Se te cuida más de la cuenta Sí, pero En esos casos Doctor ¿Qué hace Uno? Doctor Pero que usted Estamos hablando de matrimonio O noviazgo Estoy confundido Bueno En matrimonio En matrimonio Claro Yo sé Ah, porque no me digan En un noviazgo Yo me meto en un noviazgo contigo Yo no te voy a dar a ti espacio No, porque En un noviazgo yo acepto las cosas No, porque yo no te voy a dar espacio Si yo te digo a ti Dame espacio Yo tengo problemas Tú y yo vamos a estar todos los días juntos Encendidos Que mando una etapa Por lo menos de dos, tres años ¿Cómo es? Wow Que si yo estoy con una mujer como tú Tú vas a durar una etapa conmigo Encendido de dos, tres años Pero tú hablas de noviazgo tres años No, no, noviazgo matrimonio Encendido Ya a los cuatro años cinco No, pero me canso yo ¿Te cansa de qué? ¿Tantos años de noviazgo no se puede? No, no, de noviazgo no Estamos hablando de relación ya Para que entendamos ¿No verdad? Entonces ya de cuatro o cinco años Uno se da quizá un espacio para respirar Pero cuidadito Eso es Porque ¿Cuál espacio que ustedes están hablando? No, porque yo me lo adquirí Que es un espacio Doctor, no me pinta el espacio ahora Doctor, ayúdeme Estoy confundido El primero es Que cuando ella habla de esa forma Uno piensa en alumnos En hijos Sobrinos En un campamento En una academia deportiva Donde hay una relación De maestro-alumno De adultos responsables A niños En una relación Si ella asume ese comportamiento Se va a pasar la vida en eso Con ese muchacho Que ella está mencionando Ella debería buscarse un hombre Que sepa lo que le corresponde Que sepa a qué distancia debe estar Que sepa cómo debe respetar No a un muchacho Que hay que estarle recordando Lo que debe hacer Dónde debe estar Una mujer no puede vivir En ese afán Mire, depure Y esté con un hombre Que sepa qué distancia Qué prioridad le da Porque cuando ella habla De que si él o tal cosa Se está hablando de alguien Que no ha definido Lo que quiere Con relación a ella No tenemos que ir A una pausa comercial Pero el doctor Ha dicho algo clave Que es depure Y con eso Yo quiero que retornemos Para que usted no diga Cuáles son las claves Para esa depuración Regresamos con más De cero excusas Sonó personal No, no Ayer Y con esto Sonó personal En son No, no Con eso Sebe ¿No te